Pide CNDH a diputados de Chihuahua tipificar el feminicidio en el Código Penal. Recibirá Perú visita del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU. Lanzó FIO convocatoria de periodismo en derechos humanos. Le recibo con gusto en este informativo, acompáñenme a conocer los detalles de las noticias. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México exhortó al Congreso del Estado de Chihuahua a fin de que ajuste el Código Penal local en el marco de la iniciativa presentada por el Ejecutivo de la entidad para tipificar el delito de feminicidio. A través de un comunicado, la CNDH consideró que la tipificación del feminicidio en Chihuahua es imperativo, en tanto que es obligación del Estado mexicano garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres y niñas, así como investigar e impartir justicia con perspectiva de género. En este sentido, incluir el feminicidio como delito autónomo es el principio para sancionar la privación de la vida de las mujeres por razones de género. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos realizará su primera visita oficial al Perú del 10 al 19 de julio. Los expertos atenderán principalmente la situación de los pueblos indígenas y los conflictos sociales en el contexto de la extracción de recursos naturales como la minería, la agricultura y las empresas de petróleo y gas natural. Según se informó, el grupo recorrerá Lima, Loreto, Cajamarca, Cusco y Apurímac, donde evaluarán cómo el gobierno peruano y las compañías están cumpliendo con sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos en virtud de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre los derechos y empresas. El Ministerio Cubano de Relaciones Exteriores anunció en su página web que Virginia Dandan, experta en derechos humanos y solidaridad internacional, visitará Cuba invitada por el gobierno de la isla entre los próximos 11 y 13 de julio. La experta ha expresado que Cuba necesita nuevas leyes contra la trata de personas, uno de sus temas principales a tratar durante su visita. La Federación Iberoamericana del Ombudsman lanzó la convocatoria para el Premio FIO al Periodismo en Derechos Humanos, en su edición Impacto de las Políticas Migratorias en los Derechos Humanos de la Niñez. Este premio ha sido propuesto con el fin de enaltecer y resaltar la labor de periodistas e investigadores que defienden los derechos de los niños, adolescentes y jóvenes migrantes en situación de vulnerabilidad en Iberoamérica. Para conocer las bases puede consultar la página www.portalfio.org. Esto es todo por mi parte, mi nombre es Marcela Zamudio y esto es DH Web Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!